Bueno, la primera vez que, o sea, no me traba a cabo un mundo porque ya he hecho varias cosas como DJ y como mando, esta para mí es una gran satisfacción, o sea, que vayan los muchachos con este tangazo que me parece muy bien, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro, claro, yo lo quería decir después para cantarlo, pero entonces perdón, y vamos a festejar el cumpleaños de nuestro caro Jique Así que, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Pero bueno, a Cáñe este clima muy familiar que parece morirlo Bueno, ya basta con la parada de un chato, vamos con, a nivel troido, toda mi vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!